La Federación Dominicana de Comerciantes apoya la emisión del decreto 37-21 emitido por el Honorable Presidente de la República, donde amplía hasta las 7 de la noche el horario en el cual los establecimientos comerciales pueden ofrecer el servicio a sus clientes y lo mismo que los sábados y los domingos hasta las 5 de la tarde y durante la semana entera, 3 horas de desplazamiento para que nuestros clientes puedan llegar a sus hogares. Iván García espera además a que disminuyan los casos de contagios del coronavirus en el próximo mes de febrero para que los comerciantes logren mayor flujo en las ventas, ya que esa situación ha llevado a la quiebra a varios negocios.